Fue por amor Que yo me entregué Fue por amor Que por ti Casi muero Y este vacío Que hoy siente Mi alma Fue culpa De tu Desamor Aún recuerdo Las noches De amor Cuando en tus brazos Me hacías Mujer Y me dejé Arrastrar Por tu sed De pasiones Y amor Sin control Y le pusiste cadenas A mi corazón Y le pusiste cadenas A mi amor Donde quedaron Los besos Los abrazos Y ese deseo De llegar al final Y le pusiste cadenas Y le pusiste cadenas A mi corazón Y le pusiste cadenas A mi amor Y hoy solo quiero Volar y volar Por golondrina Que ama La libertad Fue por amor Que yo me entregué Fue por amor Y no logro entender No cultivaste No cultivaste la flor Del amor Que esta marchita No quiere más dolor Cómo me duele El tiempo que perdí Nos entregamos Quizás Muy deprisa Que se perdieron Detalles pequeños La indiferencia La indiferencia Le ganó Al corazón Y le pusiste cadenas A mi corazón Y le pusiste cadenas A mi amor Donde quedaron Los besos Los abrazos Y ese deseo De llegar al final Y le pusiste cadenas A mi corazón Y le pusiste cadenas Y le pusiste cadenas A mi amor Que solo quiero Volar y volar Cual golondrina Que ama la libertad Tú le pusiste cadenas A mi corazón Y le pusiste cadenas A mi amor Tú le pusiste cadenas Y le pusiste cadenas A mi amor Y le pusiste cadenas La